Dos jovencitas de 18 y 17 años de edad murieron de manera trágica en Chinipas, Chihuahua, cuando se colocaron en una pista de aterrizaje para tomarse unas fotografías con su celular y fueron golpeadas con el ala de una avioneta que realizaba su descenso. Según datos de la Fiscalía del Occidente, proporcionada por el titular de la vocería de la Dependencia, Carlos Huerta, Nisia Mendoza Corral de 18 y Clarisa Morquecho Miranda de 17 habían asistido a las carreras de caballos que se efectuaban la tarde del sábado en un carril que está a un costado de la pista de aterrizaje. Ambas jóvenes estaban paradas arriba de una camioneta y tomaban fotos del lugar pero no se percataron que una avioneta iba descendiendo y un ala de la aeronave las golpeó en la cabeza y murieron. Nisia era originaria de Navajoa, Sonora, estudiaba el segundo semestre de la carrera en Derecho en su natal Navajoa. Clarisa era del poblado de Palmarejo, ubicado a 40 minutos de Chinipas, y cursaba el sexto semestre de preparatoria en su localidad, ambas eran amigas. El vocero de la Fiscalía de Occidente comentó que hasta el momento se trata de información preliminar, pero que ya se trabaja en el caso. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos vídeos todos los días, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!